y aquí está nuestro frigorífico dimos los termohigrómetros la noche anterior y por la mañana aquí tienes la lectura que sacamos en la puerta en la parte de arriba como veis algo más de 8 grados de temperatura y la humedad relativa en el 63 por ciento por la humedad relativa nos puede servir pero como veis la temperatura está aproximadamente casi 2 grados por debajo de los 10 mínimos recomendados y en la parte de abajo de lo que es la puerta del frigorífico pues aquí aquí tenemos otro termohigrómetro también de fiar como veis de aguja en este caso y los datos muy parecidos abajo quizás la humedad relativa algo más baja pero la temperatura igual que en la parte de arriba quiere decir con esto que quitándole un poquito de frío a lo que es el frigorífico podríamos estar en los 10 grados de temperatura ya después lo pusimos también dentro del frigorífico y ahí ya no hay nada que hacer arriba y abajo y como veis arriba dentro del frigorífico 5 con 8 no llega a 6 grados de temperatura y la humedad relativa pues prácticamente nos sigue valiendo el 69 por ciento y en la parte de abajo pues aquí lo tenéis así se ve mejor pues eso unos 6 grados de temperatura y en torno al 65 por ciento de humedad relativa en la parte baja menos humedad relativa pero la temperatura prácticamente igual ahora tenemos ya fuera la temperatura ambiente nuestro termohigrómetro fijaros llevamos poco tiempo haciendo frío en marchena y ahora mismo con estos datos podríamos dejar la selección de huevos que hagamos tranquilamente aquí en la encimera de la cocina porque fíjate 16 con 177 por ciento de humedad relativa sería perfecto para mantener los huevos antes de meterlos en la incubadora y en el frigorífico habéis visto que por muy poquito en la puerta podríamos haber dejado los huevos almacenar los huevos para poder incubar los posteriormente porque porque sólo teníamos dos grados cortitos por debajo de los 10 grados que es lo mínimo recomendado de almacenaje de los huevos la humedad relativa hubiera estado prácticamente bien con todo esto simplemente dándole un par de grados más de temperatura al frigorífico las cosas se hubiesen podido seguir manteniendo fresca seguro que sí y además podríamos tener en este caso los huevos ahí yendo a medida que nos vamos cogiendo metiéndolos en la puerta porque estaríamos seguros de que nos podría valer eso sí hay que tener en cuenta que medimos antes para estar seguros de que la temperatura no es inferior a 10 grados ahora bien dentro del frigorífico baja mucho más y ahí ya sí que no sería posible ah 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 Gracias por ver el video.